En la Bolsa de Cereales de Córdoba se remató el primer lote de trigo de la campaña 2019-2020. El lote provino del productor Leonardo Capitanich, cosechado en Campo Largo, provincia de Chaco. El mismo se vendió a 16.100 pesos la tonelada y lo compró Molino Fénix de la localidad de Laborde. Lo recaudado será donado a dos entidades chaqueñas, a la Escuela Primaria IGV-192 de Colonia José Mármol y al Club San Fernando de Resistencia. El encargado de realizar el remate fue el corredor Ariel Ojeda. Bueno, sí, el trigo es un ícono, es un ícono de agricultura, de alimentos, de industria. Es un cereal milenario y la verdad que para nosotros es un placer que un día al año esta se convierta en la casa del trigo. Acá nos reunimos todos los que estamos involucrados en la cadena de trigo, charlamos un poco sobre cuál es la situación, cuáles son las perspectivas y le ahorramos, hacemos tributo al trigo. Es un cereal muy importante en la estrategia de cultivo para una adecuada rotación, para una mejor fertilización, para controlar mejor las malezas con doble propósito y para mitigar riesgos. Tenemos que ser capaces de sostener esta oferta y yo diría de diversificarla. Nosotros estamos en condiciones de agregar valor a la materia prima. Nos decía que hemos creado un mito de esto, de esta idea que tenemos los argentinos que producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Esto no es cierto. Lo que nosotros producimos es materia prima que elaborados pueden dar alimentos para 400 millones de habitantes. Pero nosotros no generamos ese mayor valor agregado. Y no es un problema del costo de la materia prima. Es un problema del costo industrial que tiene que soportar una carga impositiva inadmisible, que tiene que soportar costos laborales, no salariales, muy altos, que tiene que soportar un estado gigantesco que no es productivo y que es donde deberíamos echar mano. No se trata de seguir intentando sacarle más a la producción. Hay que aprender a ser mucho más eficientes en el control de los gastos. Bueno, la verdad que, Iván, el trigo es uno de los cultivos más importantes que tenemos en nuestro país después de la soja y el maíz. Es el cultivo que más áreas se siembra. Se siembra en contrastación de la soja y el maíz. Es, por lo tanto, sumamente importante por un montón de cuestiones, principalmente una de ellas la sustentabilidad de los suelos y, por otro lado, también la generación de ingresos, de divisas que genera el trigo para nuestro país. Lo que hemos visto en los últimos años es una recuperación del área triguera como consecuencia de que ha cambiado la forma de comercializarse, se ha liberalizado, se han generado condiciones, entre ellas la eliminación de la retención y los cupos, que han permitido que el área de trigo se recuperara luego de que viniera de varios años de una gran pérdida de área, principalmente entre 2007 y 2015, donde el área fue cayendo, producto de grandes trabas en la comercialización, que hacían que el trigo no fuera un producto viable para el productor. En cambio, eso fue cambiando los últimos cuatro años y es lo que estamos viendo ahora con números récord para el trigo. Las barreras no fueron agronómicas, fueron comerciales o políticas. Claro, principalmente fueron variables políticas, entre ellas los derechos de exportación, que pesaban sobre el trigo, que eran del 23%, lo cual hacía que sobre el precio de exportación se tuviera que pagar un impuesto que hacía que el precio en el mercado interno fuera más bajo. Pero no solamente eso, sino que también hubo cupos a la exportación, es decir, restricciones para exportar y eso hacía que en el mercado interno el precio fuera aún más bajo y generara mucha incertidumbre, lo cual generaba trabas y impedía que el productor sembrara, debido a que no sabía que cuando cosechara el cereal, cómo iba a poder venderlo. Entonces, todas esas trabas generaron grandes impedimentos para que el productor sembrara y eso hizo que cayera la producción de cereal en esos años. Un poco la formación de los precios, porque claro, uno después la harina aumenta, escucha al panadero, escucha al periodista que le hace la nota y que por ahí no tiene el conocimiento técnico de cómo se forma ese precio, entonces se empiezan los subtitulados en la pantalla que dicen la harina explota, explota el pan y la gente... Culpa de la exportación. Y viste, claro, entonces se empiezan a generar esas ideas en la cabeza de el ciudadano que no tiene por qué tener un real conocimiento, pero que lee dos palabras y ya se hace una formación. Entonces, ni la exportación de trigo es culpable, ni la molinería es culpable del precio del pan, ni todo lo que se dice. Acá hay una realidad que en la cadena de la formación de precios hay trabajo y el trabajo más pesado es el del Estado. Una bolsa de harina en la Argentina son de 50 kilos, es la que compra el panadero todos los días. Esa bolsa hoy vale 1.200, 1.300 pesos. Si dividís 1.300 por 50, 1.200 por 50 te da 24, 25 pesos el kilo de harina. Entonces yo agarro y te lo regalo el kilo de harina. No me pague los 25 pesos, te lo regalo, hace pan. ¿Cuánto cobra el pan, el panadero mañana? Si el pan vale 140, al descuenta 25, vale 115. No hay un problema de la harina y del trigo en la formación del precio del pan. Hay un problema de costo y de carga tributaria que lo tiene el pan, lo tiene la gaseosa, lo tiene el vino, que es el peso del Estado. Y en la medida que nosotros no podamos desarticular, desemarañar el peso del Estado, lo haces de dos maneras. O bajando gasto del Estado, que es bastante difícil porque significa bajar planes y todo lo que... O generás más ingresos. ¿Y cómo generás más ingresos? Con la exportación. ¿Y cómo generás más exportación? Metiéndole al productor las ganas, el deseo de querer producir más. Metiéndole a la molinería, facilitándole el camino para exportar más, para que vengan más ingresos. Creo que lo único que dignifica al hombre es el trabajo. Y para que haya trabajo, porque la gente trabaje, hay que motivarla, pero también hay que generar empleo. Para generar empleo no se puede ahogar a la actividad privada. Yo mencionaba recién que el único país del mundo que tiene derechos de exportación a los productos agropecuarios es la Argentina. O sea, entre los tantos récords que tenemos, uno de ellos es ser el único país en todo el mundo que castiga la exportación de productos agropecuarios. Por otro lado, hay que hacer una reforma tributaria completa en Argentina. Y nosotros, estos cuatro años, fuimos minoría en el Congreso y no pudimos llevar adelante ninguna de estas reformas estructurales que necesita el país, como son la reforma tributaria, laboral y yo diría también la de jubilaciones. ¿Crees que Alberto y el peronismo lo van a hacer? Tengo mis dudas.